¿Qué terrible puede ser para una persona no saber en quién creer? Y por un lado piensa que puede estar con Dios y con el diablo de la mano. Y una de aquellas personas es Yolanda Andrade, que cada vez que sale a hablar de cosas del cristianismo, de la brujería y la hechicería, nosotros vemos que está bien perdida la mujer. Y yo me pregunto, ¿no hay nadie quien le pueda predicar la palabra de Dios y decirle que tan equivocada está? Parece que no hay nadie quien lo pueda hacer. ¿Están creyendo en cada cosa? Que realmente pienso yo que esta está más perdida que Marco buscando a su mamá. Empezamos el programa. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal. A raíz de que Yolanda Andrade está diciendo cada soncera dentro de su programa, que me imagino muchos de ustedes lo verán. Yo particularmente no lo veo porque la verdad yo creo que ella no me suma nada a la vida. Yo creo que en vez de sumar resta y de esa manera pues yo no puedo ver a una persona que realmente ni sabe a quién adorar, porque así la vemos todos nosotros. Invitemos a suscribirse a la gente al programa. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita. Yolanda Andrade y Montserrat parecen dos ignorantes. Y yo creo que ellas deberían tratar de buscar más a Dios que estar buscando a personas para que traten de curarle de un mal inexistente. Y decimos un mal inexistente porque yo creo que los médicos han sido bien claros y le han dicho a ella qué cosa es lo que realmente tiene. Pero cuando una persona está metido en esto de brujería, hechicería y le deben su éxito a lo oscuro pues le es muy difícil comprender y entender y ver la luz de la claridad porque están cegados prácticamente y aparentemente esta mujer al igual que Montserrat que fue su pareja, las dos están cegadas y ciegas. Es tan peor que la canción de Shakira ciega, sordo, muda y no pueden ver más allá de lo evidente porque lamentablemente pues es así. La Biblia bien claro dice que Dios abre el entendimiento de sus hijos pero también dice que el diablo te ciega para que no puedas ver y estas están bien ciegas. A raíz de todo lo que han practicado y que me imagino tiene que haberle funcionado en algún momento de su vida y por eso no pueden ver más allá. Vamos a comentar el tema por supuesto y deseo que todo el mundo pueda comentar para ver qué cosa es lo que piensan. ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Yolanda Andrade realmente está en lo cierto o está totalmente equivocada? Ya se viene la Navidad. Todos contentos con eso. Vamos a cambiar el tono de la música pero no el tema de la información y vamos a hablar porque realmente yo creo que el público tiene que entender de que no podemos estar con el enemigo y podemos estar con Dios. Tenemos que coger a uno o escoges al enemigo y te quedas con él y vives con él y haces las cosas que te dé la gana que él quiere que tú hagas o de lo contrario pues te fijas en el creador crees solamente en él y punto se acabó. Yolanda Andrade cada día creo yo que está peor. Sí, en la parte emocional, sentimental y espiritual está peor. La vez pasada todos nosotros vimos cómo ella se sumó a una curación con un hombre que viene de Corea y la hizo gritar, saltar, se sentó encima de ella, se puso de un costado, de piernas al hombro, patas al techo y todo lo que te puedes imaginar y todos nosotros lo vimos, lo vimos, fuimos testigos presenciales de los hechos. Entonces, esta mujer todavía sigue pensando de que le han hecho brujería. Entonces, ¿de qué se mata llamando a la Virgen de Guadalupe, al Santo de los Siete Patrones, a la Iglesia Esto, al Agua Bendita? ¿De qué le vale? Se sigue pensando que a ella le han hecho brujería y por más que los médicos le han dicho que ella tiene un aneurisma y que tiene que ser tratada y tiene que tener paciencia y todo lo demás, parece que todavía ella sigue continuando en lo mismo y yo creo que así como va, nunca, pero nunca se va a curar o por último va a encontrar una solución. Ahora, le salió a todo el mundo, aunque no lo creas de Ripley, dice que hay un alma que prácticamente la tiene poseída. Un muerto viviente de la película o de la serie Walking Dead la tiene bajo su merced, aparentemente, porque solamente ella tiene el 10% de su alma o de su vida y el muerto viviente tiene el 90% de su alma. O sea, prácticamente el muerto viviente le robó el 90% de su vida y al final terminó comparándose con un celular. dijo que era como un celular, así cuando te quedas sin batería y te quedas con el 10%, es lo mismo que le ha pasado con ella. El 90% no se la han enchufado y como no se la han enchufado, entonces ella solamente tiene el 10% y el 90% se lo robó el muerto. Y yo me pregunto ¿Quién le dijo esto? ¿El coreano? Ay, con tal de sacarle plata tiene que haberle engañado, tiene que haberle estafado y por eso la mujer se encuentra como se encuentra, o crees en Dios o crees en el enemigo. La Biblia bien claro lo dice, o eres frío o eres tibio o eres caliente porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Y aquí en este canal por ejemplo que nosotros le hemos dicho a todos los brujos, a todos los santeros, a todos los hechiceros y a todos los que comienzan a decir cosas que definitivamente no van del lado de Dios, le hemos dicho cosas en su cara. En su cara. Y me imagino que han tirado mi foto a la guaringa, me imagino que me han llevado a la santa muerte, me imagino que me han tirado de aquí para allá que hay pipa acá. Pero ¿por qué no pasa nada? Porque Cristo es el rey, porque Cristo sana, porque Cristo bendice, porque nadie puede en contra de él así de fácil. Y cuando una persona está bien situada de lo que viene a ser Cristo, una persona no tiene por qué ir buscando brujos, hechiceros y cosas misteriosas. En el caso de ella, ella se va a la iglesia, se va a ver a la Virgen de Guadalupe, se va a tirarse agua bendita, se baña con el agua bendita, pero después de haber hecho todo lo que supuestamente un cristiano tiene que hacer que cree en Cristo, ella se va a los brujos, a los hechiceros, al coreano y a todo lo que se le ocurra. Y me imagino que también tiene que haber ido a la Santa Muerte para tratar de recuperarse. ¿Y tú crees que así te vas a recuperar? O sea, ¿tú crees que Dios está en todos los lugares que estás yendo? Mamita, estás equivocada, así jamás te vas a recuperar. Y no creo que Cristo tenga misericordia de ti a raíz de las cosas que estás haciendo porque no te estás arrepintiendo. Una forma de arrepentirse es retirarse de las cosas que has practicado en algún momento, es declarar que el rey existe y es declarar que prácticamente es el único que te puede curar y nadie, pero nadie te puede tocar, pero ella no tiene esa capacidad. Salió en el programa de Inés Moreno el 13 de octubre, hace poco nada más. Allí comenzó a decir toda la estupidez que les estoy narrando a todos ustedes a raíz de no saber en quién demonios debe de creer. ¿Cuántos años tiene Yolanda Andrade? 51 años. Y a sus 51 años ella no sabe en quién debería de creer. Y se le ocurre cada barbaridad que nosotros definitivamente aquí en el programa estamos sorprendidos. Según el hombre que la ha estado viendo dice que ya identificó al estilo de la policía de investigaciones él ya identificó quién le hizo brujería. Ahora falta que nos digan y nos pongan en la pantalla de nuestro televisor a Verónica Castro. y nos digan que la bruja del cuento terminó siendo ella y que ella fue la causante del aneurisma porque al otro bien fácil le va a resultar conseguir la plata le va a decir a la otra lo que la otra quiere escuchar. Yo no puedo poner al fuego en este caso si Verónica Castro practica o no practica la brujería la hechicería y entre otras cosas medias turbias. Pongamos que la practicara ella tendrá que dar cuentas a Dios por lo que hizo pero si realmente Yolanda Andrade fuera una mujer entregada en cuerpo y alma y espíritu al creador al rey de reyes a Jesucristo yo creo que ninguna de las cosas que le han pasado en su vida le pasarían. El aneurisma es inevitable obviamente porque eso es algo que le puede dar a cualquier persona a raíz de todas las cosas que ha vivido en su vida a raíz de los colerones a raíz de la impotencia a raíz de que no desfogó bien no lo sé porque es una enfermedad o sea no le vas a estar echando la culpa porque te dio cáncer a la brujería no le vas a estar echando la culpa porque te dio diabetes a la brujería no le vas a estar echando la culpa porque te enfermaste de la próstata del seno o lo que sea a la brujería porque obviamente eso tiene una explicación que está fundamentada por los doctores entonces no le puedes estar tirando la brujería lo que pasa que tienes el cerebro tan contaminado y has hecho tanta maldad en tu vida que te ha funcionado que tú crees que definitivamente te han comenzado a hacer algo para que tú estés en las mismas condiciones que dejaste a otras terceras personas es la única explicación lógica que yo puedo encontrar a raíz de todo lo que ella dice a raíz de todo lo que ella hace y que realmente no resalta el nombre de Dios porque lo opaca en lo turbio en lo misterioso que se mete a raíz de tratar de curarse y realmente pienso yo que esta mujer está perdida y pienso también que si ella no se arrepiente de todo lo que está mostrando si ella no se arrepiente de todo lo que está diciendo y que quiere poner a un lado a Dios y a un lado al enemigo con las cosas que practica yo no creo que si esta mujer se muere el día de mañana se vaya a parar a la presencia de Dios definitivamente es bien claro o estás con Dios o estás con el enemigo pero ella está en medio ella no sabe seguirse para acá ella no sabe seguirse para allá y de esa manera Dios no te va a recibir definitivamente consejo para nuestra querida Yolanda Andrade dentro de la transmisión mamita renuncia a todo lo que practicaste en algún momento dentro de tu vida Dios es fiel y justo para perdonarte y obviamente para limpiarte y que venga lo que Dios decida porque al final todos tenemos un ciclo de vida que cumplir tú tienes el tuyo y todos incluido yo tenemos el mío pero no podemos estar con Dios y también con el enemigo porque así querida no funciona y déjame decirte como sigas así muy pronto pero muy pronto lo vas a descubrir